Soy Carlos Pastor Pazmiño, ecuatoriano, miembro del grupo de trabajo de CLACSO, Desarrollo Rural Estudios Críticos. Estoy totalmente seguro que participar en la octava conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales es muy importante, porque es el espacio donde confluirán varios investigadores e investigadoras de toda América Latina, donde podremos discutir y debatir y analizar propuestas alrededor de la acumulación de capital, la acumulación por despojo, el pensamiento crítico latinoamericano y varios otros temas de interés para muchos investigadores e investigadoras de la región. Nos vemos en Buenos Aires.